Capítulo 7 de Iniciación a la Acuarela Vamos a hablar de la perspectiva aérea y de los términos La perspectiva aérea no hace referencia al dibujo, sino más bien al color, a la intensidad del color y a la textura En esencia lo que quiere decir es que la lejanía o la profundidad la conseguimos fundiendo la lejanía con el cielo O sea, lo que está lejos tiene que tener tonos grises azulados, tiene que ser borroso, como nublado y tiene que fundirse con el cielo Y según nos vamos acercando, logramos la profundidad porque cada vez el color es más intenso y mayor el contraste Y también va apareciendo la textura Y los términos Es como si dijéramos una abreviación de la perspectiva Voy a pintar una marina con unos acantilados Entonces voy a ir pintando primero el cielo Luego un acantilado muy lejos que se va a fundir con el cielo Que sería un término Haría otro término que sería un poquitín más cerca Y tendría un poco más intensidad de color Delante estaría el primer término Que estaría muy contrastado Lo que quiere decir es que lo dividimos En tres o en cuatro como para darle más potencia a la profundidad No voy a dibujar nada Entonces voy a hacer pues lo que decíamos Un acantilado El mar Y delante voy a poner como unas rocas aquí Y un charco Y lo voy a pintar primero el cielo Le voy a dar un tono rosa En esta ocasión Un tonín rosa Un azul celeste Voy a hacerlo muy sencillo para no complicaros la vida Azul ultramar Un poco de rojo Un poco de azul celeste Un poco de rojo Un poco más oscuro que el cielo Que se pierda Que se pierda En la lejanía Se funda con el cielo Y ahora voy a añadir un poco más color Según me acerco le voy a dar un poquitín más de tono Azul ultramar Azul celeste Y una gota de siena tostado Y poca agua Cada vez menos agua Delante voy a dejar unas olas rompiendo Azul celeste Y un poco de ocre De siena tostado Voy a hacer el charco Donde van a ir las piedras Un poco de rosa Primero Un primer término Esto sería el primer término Azul Azul ultramar Un poco de rojo Así Lo voy a poner en la roja Voy a hacer un poco de arena Ocre amarillo Como está lejos Primero suave Que se pierda Una lejanía Así Y ahora más color Ocre amarillo Siena tostado Un poco de sombra tostado Una gota de azul Agua Un poco más de rojo Más rojo Un poco de marrón Una gota de azul Marrón Sombra En el primer término Mucho color Más color Y sobre todo Más contraste Y a lo lejos Voy a echarle Un poco de azul En la arena Para que se pierda Con la lejanía Según nos alejamos Como la atmósfera Es azul Todo se vuelve azul Así Y en cambio Delante Voy a darle Más fuerte Azul Tramar Y un poco de rojo Así Bien contrastado El claro Con el oscuro Voy a darle Un poco de vidilla Al mar Sobre todo Delante Un poquito más Azul ultramar Azul celeste Un poco de marrón Un poco de agua Y azul celeste Un poco de agua Así Y ahora voy a hacer La lejanía Que quiero que se pierda Con el cielo Voy a darle rosa Primero Un molcido rosa Un poco de rosa Y azul Un poco de marrón Más rosa Azul Un poco de marrón Azul Y delante Esto delante Del primero Más marrón Y un poco de azul Y aquí Más grande Y delante Delante Marrón Un poco de marrón Ahí Voy a dar Voy a dar Un poco de verde Azul Un amarillo Ocre Marcar aquí Un pelín Un poco de azul Un poco de azul Marrón Voy a oscurecer esto Para que destaque El primer término De los acantilados Así Voy a quitar Un poquitín aquí Así Voy a darle Un pelín aquí Más de intensidad Porque está más cerca Azul Y ahora voy a hacer Las rocas Que están En primer término O sea que Tienen que ser potentes Marrón Y azul Ultramar Con poca agua Subultramar La luz Voy a hacer Como si viene Desde la derecha En esta ocasión Y con la espátula Voy a retirar Partido Para que salga La luz Aquí Por la izquierda Eso Voy a coger Agua Y voy a hacer El reflejo De las rocas En el agua Así Eso Y aquí un poco También Un poco de marrón No viene Y aquí voy a marcar Algún arbolito Azul celeste Azul ultramar Un poco de marrón Para que destaque Este termino De delante Este termino Así Un poco de marrón Voy a poner una escalita aquí. Aquí hay una rellena. Voy a dar un poco de rosa en que quedó esto muy azul celeste, una horca de rosa. Voy a poner un poco de rosa. Voy a poner un poco de rosa. La lejanía se vuelve azul y nublada, se pierde con el cielo. Y lo que está en el primer término tiene que estar más intenso de color y sobre todo más contrastado. Y lo divido en términos para que tenga más potencia la composición. Aquí como veis hay un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Bueno, no toco más. Gracias. 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 Gracias.